Hola amigos como están espero que bien en este vídeo te vengo a traer información sobre este nuevo jefe que es el apóstol con diferentes evoluciones la verdad es que estábamos un poco mal con los anteriores vídeos porque yo dije que tenía cuatro fases pues no es así ya te voy a explicar qué es lo que sucede porque yo pensaba que este monstruo pues iba a ser muy débil pero la verdad es que no me sorprende porque es bastante fuerte y eso que aún no he visto su evolución número 4 ni la 3 porque yo creo que es bastante complicado conseguirlo pero igual este vamos a hablar sobre este jefe lo que ha sucedido es que pues no hay mucha información ni tampoco en la versión china solo dice experimenta y pues aprenda todo lo nuevo nos dice cómo activarlo pero no sabemos y tenemos muchas dudas de qué sucede si no hago esto si no hago este requisito se va a invocar sí o no bueno no lo sabemos muy bien pero cuando salga la versión global ahí sí vamos a aprender muchísimas cosas con todo el grupo y lo haremos pero por ahora les voy a explicar lo que he aprendido con algunas cositas de lógica y también pues algunos textos que aprendí y es que nunca nosotros hemos visto una evolución durante las noches y es que siempre hemos visto la evolución número 2 que es la más común porque la evolución número 1 es el apóstol normal el de un ojo el que anda en el mundo de miras así que esa es la evolución común la normal número 1 la evolución número 2 ya sería con la parte del vacío que es el poder que invoca a los monstruos y todo eso en la noche bueno cuando se invoca por primera vez es cuando se hizo en las misiones del primer capítulo y también se deja una piedra de su reacción ahí aparece en la siguiente noche el jefe aparece todos sus monstruos y las demás cosas pero yo pensaba lo siguiente era que cada cuatro noches aparece después de la invocación del siguiente día así que en el segundo día aparece por primera vez y sería su fase número 1 ya cuatro días después sería la noche número 6 aparece la evolución número 2 pero no amigos no es así no es por cada cuatro noches que va a aumentar sino que yo creería que es por otra cosa sino que es por el tiempo hay otra forma de activar este evento y es el día número 30 yo creo que después del día número 30 ahí comienza la tercera fase donde puede invocarse uno o dos fantasmas del vacío que aparecen allí y comienzan a invocar más monstruos y creo que su cuarta fase puede golpear o puede defenderse y aparecer muchos muchos más monstruos y se vuelve mucho más complicado lo que nosotros vimos en la noche número 2 4 o tal vez 10 o algo así porque yo lo grabé y todo eso lo están viendo en pantalla es siempre el mismo bots con su evolución número 2 no tienen como así una fase vale es como evoluciones la primera pues la más común y la segunda pues es complicada también porque aparecen bastantes monstruos pero tranquilos porque yo sé que muchas personas están diciendo oye pero en el segundo día es algo complejo bueno si usted no hace los requisitos como dice allí pues no va a aparecer y si aparece esa horda de monstruos pues solo duerme y listo pasa el día no hay ningún problema la dificultad si la hay en el juego pero si tú no quieres dificultad pues solo duerme y pasa la noche y nada no lo matas y listo pero lo importante de esos 6 minutos que sería a la hora 0 hasta las 6 de la mañana es que aproveches para recoger todo lo que hay del abismo que serían como la parte de las frutas domesticar algunos animales también pues llevarse parte de los hongos conseguir algunos materiales y todo eso puede servir para más adelante y además tenemos la parte de doble arma lo cual eso nos da mucha ventaja y nosotros podemos encantarla imagínese lo roto que puede estar esas armas aparte también mire sobre algo muy importante aquí en la parte de creación de mapas hay dos dificultades digamos que tenemos el mundo simple, normal, clásico pero hay dos tipos de dificultades está el truque fácil, sencillo y está tal vez el difícil o está el normal algo así ¿vale? estos dos no sé en qué diferencia tienen en que tal vez aparezca el monstruo o tal vez no aparezca pero no sé no sé la diferencia y está el modo extremo que obviamente es el más complicado sabiendo esta información bueno pues nosotros nunca pasamos por la fase número 3 ni 4 lo cual pues para poder reconocer este jefe es mirar la parte de atrás ya que tiene como unas alitas pequeñas las alas pequeñas eso quiere decir que es la fase número 3 y las alas un poco más grande es la fase número 4 que sería su evolución debe ser mucho más fuerte ¿cómo lo invocamos? la verdad está difícil saber porque como le digo mi teoría es que después del día 30 de supervivencia aparece pero voy a intentar de alguna otra forma conseguirlo con los códigos ¿vale? de esa forma podría invocarlo pero no sería lo mismo es mucho más complicado ahora pues la investigación de todo esto pero se hará el intento así que amigos ahí les dejo pues la información de lo que nosotros pues habíamos comentado pero en realidad no es así no es por noches porque si fuera así yo creo que sí es bastante difícil de que ejemplo el día número 2 ya aparece la fase número 1 día 6 tal vez consigo titanio y es muy difícil ya porque pasa muy rápido el tiempo y pues conseguir armadura y todo eso para el día 6 es complicado pero igual si tú quieres puedes invocarlo si no no lo haces pero ya después del día 30 creo que sí es obligatorio que aparece entonces ahí se viene lo complicado y en el día número 30 ya tenemos armadura doble arma tenemos demasiados materiales hasta una casa así que amigos está muy divertido esto de que nosotros estemos consiguiendo materiales y aparezcan los monstruos en la noche si no queremos pues dormimos pero si queremos luchar podemos salir y matarlos bueno amigos esta es toda la información no puedo pues enseñarles mucho vale porque me tocaría enseñar hasta el día número 30 imagínese yo esperar 30 días multiplique 24 minutos por 30 eso es una gran cantidad de horas allí metido en un mapa lo cual es mucho por eso se va a averiguar mucho mejor en la versión global que sería en un futuro por ahora pues normal ya vimos todo lo más importante es que van a venir muchas hordas vale ahí la parte de la horda de los monstruos significa que cada vez que se invoque en la noche va a haber cuatro invocaciones de monstruos y eso es todo amigos para que estemos atentos a los monstruos que van a aparecer como les digo esta actualización todavía no está disponible para nosotros yo creo que para el marzo abril o algo así puede salir así que espero que les guste esta información para que vayan teniendo muy claro la dificultad que hay y pues también si no la queremos la pasamos no pasa nada igual se puede dormir y ya luego a las seis desaparecen no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada